Hace un año, el Instituto Geofísico del Perú llegó a concluir un proyecto muy importante para el país y para la institución. Diseñar, desarrollar y construir un radar meteorológico denominado SOFI. Considerando que la región norte del Perú en este momento no se cuenta con un radar meteorológico, en coordinaciones con el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Regional de Piura, el Instituto Geofísico del Perú procede a trasladar e instalar y operar el radar meteorológico SOFI. La información que se recolecte día a día será útil para que CENAMI mejore sus investigaciones, mejore el trabajo de monitoreo y mejore los pronósticos o la información que se hace llegar a los tomadores de decisiones. Con este esfuerzo institucional, nosotros seguiremos contribuyendo a la gestión del riego de desastres en beneficio de la población de la región norte del país. Con PUNCHE PERÚ, GOBIERNO DEL PERÚ BICENTENARIO DEL PERÚ 2024 BIC BICENTENARIO DEL PERú. BICENTENARIO DEL PERÚ, GOBIERNO